¡Suscríbete al canal! Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Voy poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Voy poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Empezando con la Colocamos el dedo índice en la cuarta cuerda Del segundo traste El dedo medio en la tercera cuerda Y el dedo anular en la segunda cuerda Es como sale la nota A Bien, entonces una vez haciendo esto Vamos a hacer lo siguiente Es la nota Re El acorde R, perdón Es este Se usan los dos trastes Que es el segundo y el tercero Colocamos el dedo índice en la segunda cuerda Perdón, en la tercera cuerda Del segundo traste En seguida el dedo medio En la primera cuerda, segundo traste Y el dedo anular en la segunda cuerda Del segundo traste Y es como queda Re Ahora viene la nota Mi Mi menor Se utilizan los dos trastes El primero y segundo traste Utilizamos el dedo índice Colocando en la tercera cuerda Del primer traste Y el dedo medio En el segundo traste De la quinta cuerda Y el dedo anular en la cuarta cuerda Del segundo traste Y es como queda la nota Mi Mi menor Acabamos con Fa menor Colocamos el dedo índice A lo largo del segundo traste Y el dedo medio En la quinta cuerda Del cuarto traste Y el dedo anular Es colocado en la cuarta cuerda Del cuarto traste también Y es como suena Fa menor Bien, bueno ahora vamos a pasar con Lo que fue la pequeña introducción Que estaba haciendo A mi manera Pero espero que pues les agrade Y es así Vamos a martillar En el segundo traste Con el dedo índice El dedo medio, perdón Vamos a hacer esto Rápido Un martillazo como decimos Y regresamos a lo que viene siendo Re Sería así Y nos vamos a la nota La Otro martillazo Y regresamos a la nota La Esa es mi introducción Y de ahí seguimos la secuencia Con la canción Verdad Que es La, Re, Mi y Fa menor Pero bueno, espero Entiendan este Como tocar Estas notas Y es muy simple Ya que solamente se tocan Cuatro notas Sí, entonces este Bueno Es muy sencillo El resto pues solamente Empieza con La Me contaron de Romero y Julieta Y empieza La, 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 la Re Y La Luego Donde empieza La estrofa Cruzaré los montes Los ríos Los valles Por irte a encontrar La Y cuando pasamos ahí Vamos a hacer también Otro martillo En la sexta cuerda Es esto Estamos Con La Cuando dice Cruzaré los montes Los ríos Los valles Por irte a encontrar De la nota La Damos un martillazo En la sexta cuerda En el segundo traste Que es esto Y la quinta cuerda La tocamos al aire libre Es esto Y Regresamos a La Perdón A A A A Regres Es esto Sería así Cruzaré los montes Y los valles Por irte a encontrar Si Martillamos Una vez Rápido Y la quinta cuerda Al aire libre Y regresamos con La Y así Sigue la canción Y después Otra vez Por varias ocasiones Vamos a tocar esta parte Bueno Espero Más o menos Hayan entendido Un poquito esta parte Yo sé que no soy Práctico para Enseñar Pero espero Que ustedes Hayan captado Bien Eso es todo De mi parte Y Muchas gracias Por ver mis videos Que tengan un buen día Gracias por ver el video Gracias por ver el video